Todos preparados para la última clase de Tai Chi. Son profesionales de enfermería jubilados que semanalmente realizan ejercicios para mantenerse en forma. Para la espalda, muy bien, y las articulaciones en general. Hay que moverse, agilidad y flexibilidad, todo, todo, todo. Formamos una familia enorme donde todos somos enfermeras. En esta ocasión, la inesperada lluvia ha querido estar en la exhibición. Así que ha sido obligatorio un cambio de planes. Hemos estado mismo, fluyendo y dejándonos un poco llevar por las circunstancias. Hay multitud de estudios que hablan de los beneficios, sobre todo como en tres ramas. La rama física, el cuerpo, beneficios, sobre todo en su caso el tema del equilibrio, el tema de sentir su cuerpo, la propia excepción, desarrollarla. Pero los beneficios del Tai Chi van más allá del plano físico. Trabajamos mucho una respiración consciente, abdominal, tranquila, y todo está relacionado también con la mente. Al final son disciplinas cuerpo-mente en las que, bueno, pues ayuda mucho a bajar la ansiedad, el fuego que se llama medicina china, el estrés, y tener un estado de calma, de serenidad. Acaba un año con múltiples actividades para los miembros de la Asociación de Jubilados de Enfermería de Valencia, pero empieza otro igual de intenso y variado. Para octubre tendremos dos cursos de informática, uno básico y otro avanzado, dos cursos de inglés, igual, uno avanzado y otro básico. Un curso de fotografía y un curso de retoque fotográfico. Hasta entonces toca despedirse y disfrutar de unos meses de sosiego.